Música Ni la pandemia pudo detenernos, hoy estuvimos aquí en nuestro pregón nuclear con compañeros de artistas, con gestores culturales con todos los compañeros que han sido beneficiados por nuestra institución durante pospandemia y que seguimos trabajando. Hoy les hemos presentado no solamente el proceso de contratación, les hemos esclarecido todas las dudas, hemos presentado informes detallados porque con transparencia es como hemos sabido trabajar y hoy ellos han visto cuánto ha sido lo que se ha destinado para cada artista. Música Es necesario indicar que estamos relajando al menos en el área de la Sinfónica Nacional fue en vínculo con el núcleo para justamente con las potencialidades nuestras poder contribuir al máximo con lo que se pueda en el ámbito cultural. Porque el trabajo realmente es árbol, los artistas en todas las gamas de sus destrezas han logrado ser reconocidos gracias al trabajo de la Casa de la Cultura, del núcleo de Pichincha. He sido los únicos que han apoyado al movimiento ecuatoriano especialmente en el cine y queremos dar un fabuloso y fraterno abrazo tanto a Luis como al equipo de trabajo por esta oportunidad que han dado para que nosotros podamos presentar nuestro trabajo ya que a nivel nacional no ha existido ese apoyo. Esperemos que tomen este ejemplo y se abran las puertas. Así lo hicimos, así lo seguiremos haciendo. Estamos completamente convencidos que el arte y la cultura sirven para transformar el mundo. Núcleo de Pichincha, el arte de hacer cultura. Núcleo de Pichincha, el arte de hacer cultura.